A menos 19 grados Celsius de temperatura dentro de estas bolsas negras, están guardadas las primeras vacunas para el coronavirus que han llegado a Chile. Esta es la primera vez que se registran en la televisión chilena. A medias las mostramos por estrictos protocolos de confidencialidad que tiene la farmacéutica Janssen. La firma belga estadounidense es una de las tres que tiene acuerdos con el gobierno para ser distribuida entre la población. Extraoficialmente se habla de un stock de 8 millones de vacunas aseguradas para nuestro país. Existe una normal competencia en este instante de todas las compañías que desarrollan una vacuna. Y en esta normalidad hay algunas que tienen mayor o menor ventaja. Como por ejemplo, algunas que tienen refrigeración mayor que otras. Lo que hace que las que tienen menor refrigeración tengan una mayor facilidad de transporte. Reportajes T13 pudo acceder en exclusiva a los primeros ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna de Janssen para el COVID-19. Es el último paso antes de ser aprobada. Así son las pruebas de vacunación por dentro. Rodrigo Sandoval llegó temprano hasta el Centro de Estudios Clínicos e Investigaciones Médicas, ubicado a una cuadra del Palacio de la Moneda. Tiene 51 años, casado y tres hijos. Desde marzo no los ve. Quedó cesante y como familia decidieron que Rodrigo cuidara a sus padres, ambos, de 85 años. Por eso está hoy acá como voluntario. Estaba viendo internet, me salió la página. Y como soy medio intruso, empecé a meterme, a meterme. Te decidí de él. Rodrigo es una de las 50 personas que en promedio llegan al día como voluntarias al CECIM para aprobar la vacuna contra el COVID-19 que fabrica Janssen. Deben llegar al menos mil participantes. Las pruebas comenzaron recién la semana pasada en Chile. ¿Es de Carmen Falchi? Sí, ¿me acompaña por favor? El consentimiento informado es algo que el paciente tiene que estar completamente informado y voluntario. O sea, él firma el consentimiento, pero eso no significa que esté obligado a continuar. Si en el mismo momento en que él decide firmarse, quiere retirar, lo puede hacer. O si ya después de que se vacunó y no quiere continuar, lo puede hacer. Es algo completamente voluntario. Una de las ventajas de la vacuna de Janssen es que solo necesita una dosis para conseguir inmunidad, a diferencia de las otras que requieren dos inyecciones. La vacuna que se está probando no es otra cosa que la presentación hacia, a través de un vector viral, de un pedazo pequeño de el virus que provoca el COVID-19. Y este SARS-CoV-2, este virus, es replicado en un vector el cual hace que se produzca defensas en nuestro cuerpo. Carmen Gloria salió a las ocho y media de la mañana desde su casa en Biluco, en la comuna de Buin, para ser parte del ensayo. Pucha que resulte y ojalá me toque a mí la vacuna. Pero bien, porque se supone que es mitad y mitad, pues es un efecto, una es inocua y la otra sí es la que trae la vacuna. Y ahí vamos a ver cuál nos coloca. La vacuna también sigue un estricto protocolo de registro y almacenamiento. Antes de ser aplicada, es necesario solicitar un código directamente a la casa matriz de Janssen en Estados Unidos a través de una plataforma digital. Así, con esa información despachada, se puede rastrear cada inoculación y los resultados posteriores, los que serán monitoreados durante dos años en cada voluntario. ¿Esto es peligroso? No. No son conejillos de India porque para poder llegar, como este dice, es un fase 3. Hay dos fases previas que se prueban en células y también ya se han probado en animales. Este ya ha tenido pruebas y además de eso ya ha tenido unas pruebas en un grupo pequeño de personas. Entonces ya hubo un grupo de personas anteriores a esta fase. Ya hay unas pruebas anteriores que se hicieron para demostrar de que esta fase se puede aplicar y que es segura. Este mismo ensayo, el último escollo para que cambie la luz del semáforo a verde para la vacuna contra el coronavirus de Janssen, está siendo realizado simultáneamente en otros ocho países, entre los cuales destacan Estados Unidos, Brasil, México y Colombia. Los grupos que participan estarían ya previniendo, digamos, tempranamente la posibilidad de infectarse. Por una parte. Por otra parte, hoy día las personas que mayormente tienen probabilidad de desarrollar una enfermedad complicada son los mayores de 60 años. Es la razón por la cual otra vacuna que parte en el Reino Unido parte precisamente con los mayores de 60 años. Y esta vacuna aquí en Chile hoy día está con los mayores de 60 años. Los primeros resultados de estas pruebas clínicas de fase 3 estarían listos en febrero. La vacuna de Janssen de aprobarse podría estar disponible para ser inyectada a la población en los cálculos más optimistas durante el primer semestre del 2021.